Santos Laguna, quien ya tiene su boleto a la liguilla, buscará hacer un buen cierre en el Apertura 2018 este domingo cuando visiten a Pumas, así lo aseguró el director técnico Salvador Reyes Jr. Estamos trabajando para tener un cierre como ha sido todo nuestro torneo, un cierre siempre buscando ganar y que eso a la consecuencia sea que quedemos lo mejor posible en la tabla, estamos trabajando el partido con muy buen tiempo, obviamente nos faltan nuestros seleccionados que yo creo que mañana ya pueden estar con nosotros y cerrar filas para enfrentar a Pumas como el último partido de nuestro torneo, el cual creo que ha sido positivo, pero bueno que también tiene mucha importancia para el cierre de este partido.